¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de los osos. ¿Sabían que cuando llegan los días de frío, los osos se preparan para ir a dormir por mucho tiempo? A esto se les llama hibernación. Según los lugares del mundo, algunos osos se van a dormir por muchos días. En otros lugares, duermen por muchas semanas e incluso llegan a dormir hasta por 7 meses seguidos. ¿Saben qué es lo más impresionante de todo esto? Que cuando se van a dormir, ni siquiera se levantan para ir al baño o para comer. ¿Se imaginan? La historia de hoy se trata de un oso que se está preparando para ir a dormir porque ya siente el invierno en sus huesos. Pero su amigo el ratón lo quiere convencer de que no se pierda el invierno porque hay un montón de cosas lindas para disfrutar. Pero en realidad, lo que el ratón le quiere decir es que lo va a extrañar. Vamos a ver qué le responde el oso. ¡Ahora! ¡Ahora! Mouse looked out from his hole and said, ¡It's getting cold! He shivered. Bear scratched his belly and yawned. ¡Yes! said Bear. I feel winter in my bones. Bear looked at the calendar. Time for bed, he said. I'm so tired. I will surely sleep all winter long. But Bear, Mouse cried, you'll miss winter. Bear yawned and said, I'm so sleepy, I don't care. You will miss hot chocolate in steaming cups. said Mouse. Bear rubbed his eyes and said, I'm so sleepy, I don't care. You will miss hot chocolate in steaming cups. said Mouse. Bear pulled the curtains. I don't care, he said. You will miss ice skates on frozen lakes. said Mouse. Bear locked the front door and said, I don't care. I don't care. You will miss snowmen with carrot noses. cried Mouse. Bear only sighed and said, I don't care. Mouse didn't say a word. Finally, in a sad, soft voice, Mouse said, And I will miss you. Bear looked into Mouse's watery eyes. Bear said, And Mouse, I will not miss sleigh rides in the snow, hot chocolate in steaming cups, ice skates on frozen lakes, or even snowmen with carrot noses. But I will miss you. I will miss you very much. Bear bent down and gave his friend the kind of hat that bears give best. A hag that lasts all winter. My little friend, Bear explained. Please understand. A bear needs to sleep all winter long. Mouse sniffed and blew his nose. Bear brushed his teeth and said, Mouse, I feel winter in my bones. Please wake me in spring when flowers bloom and birds sing. Mouse tucked bear into bed and whispered, Good night, Bear. Sleep tight. I will see you in spring when flowers bloom and best friends sing. The end. Al final, el oso le explicó que tenía que hibernar como todos los osos. Pero para que su amigo no se sienta triste, le dio un fuerte abrazo para que le dure todo el invierno. Y le dijo, por favor, despertame en primavera. ¿Qué les parece si ahora hacemos la cueva del oso para que pueda dormir? En una hoja en blanco vamos a preparar cuadraditos de color marrón. Los vamos a repartir y pegar formando una cueva. Una cueva más o menos así. A ver. Una cueva de oso. Con esta forma más o menos. Y después, en una hoja en blanco. Vamos a dibujar un osito durmiendo. Y lo vamos a pegar encima, ¿sí? En realidad, adentro de la cueva. Bueno, esta es la actividad. Espero que les guste hacerla, que la disfruten. See you next week. Bye bye. Bye bye.